Grandes bendiciones para todos. Yo soy Divina Castillo. Un día más te invito a que nos unamos en oración y digámosle al Padre hoy, Piedad, Señor, perdón. Padre, Tú nos mandas a que seamos obedientes. Hemos destruido el santo templo de Tu Espíritu. Hoy nos pides que no sigamos a dioses, solo a Ti, que eres el único Dios y verdadero. Por eso comenzamos nuestra oración pidiéndote perdón. Por las veces que hemos profanado Tu Santísima Imagen. Por las veces que hemos destruido la moral de algunos de Tus hijos. Por las veces que no hemos guardado Tus preceptos. Por no reconocer que Tu reino es la bendición nuestra. Por no acordarnos que Tu amor nos lo diste en Jesús para salvarnos. Perdón por no buscar la sanación del cuerpo y del alma. Por no reconocer que Tú siempre estás esperando por cada uno de Tus hijos. Por no repetir palabras de bendición, perdónanos. Por no poner en práctica los dones que nos diste, perdón, Señor, piedad. Por las veces que no hemos reconocido por las veces que no hemos reconocido que en Ti está la fuente de agua que sacia toda sed. Perúsemos, perdón, Jaén, perdón, perdón, Señor, por no perfumar a Tu hijo cada vez que se presenta en nuestra sala. Perdón, Señor, por no abrirle la puerta a Jesús cuando anda buscándonos. Perdón, Señor, perdón Para darnos su aliento Por callarnos mientras condenan a los inocentes Por no seguirte en la persona de Jesús Cada vez que nos llama para hacer acercarnos a ti Perdón, Señor Te pedimos tu perdón por los enojos que te provocamos Por no fijarnos en lo bello o en lo que es noble Que tú nos das perdón Y perdónanos por hacer lo incorrecto Por herir a los humanos Por no buscar de tu sanación para nuestro interior Y la sanación para nuestros hermanos Perdón, Señor Por las palabras injustas Perdónanos Y te pedimos Ayúdanos a crecer en ti Y ver las cosas como tú las ves Amén Bien, hermanos Tomemos unos segundos Para hacer nuestra reflexión Así yo te recuerdo que soy Divina Castillo Que te suscribas si no lo has hecho Que compartas Que toques la campanita También ve al canal Medio Digital Serie 47 Deja tus comentarios Y te deseo un feliz resto y bendecido día Y te deseo un feliz resto